Música Ay, ay, ¿dónde estás? Quien se muere en mi corazón Ay, ay, ¿dónde estás? Quien se muere en mi corazón Música Algo de lo nuevo, nuevo, Manny Música Suena rico Música Música Antes te fuiste Música 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 ¿Tienes que me dejaste cuando dijiste adiós? Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Ay, ay, ¿dónde estás? ¡Ambores! ¡Cástica! ¡Ambores! ¡Suéltala! 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 Gracias por ver el video.